Hola, buenos días a todos. Ana Sofía, como dicen Rodrigo y Nicolás, yo soy directora comercial, llevo México y parte de Latinoamérica para algunos proyectos que tengan que ver con conectividad por parte de Core. Para platicarles un poquito del trasfondo de quién es Core, para que sepan también con quién están trabajando y dónde viene la empresa. Core fue fundada en el 2002, es pionera y líder y asesora de confianza en la presentación de servicios y soluciones de IoT de misión crítica. Ayudamos a eliminar la necesidad de identificar, evaluar, contratar y administrar múltiples proveedores de conectividad de red, fabricantes de equipos y organizaciones de servicios profesionales que consumen mucho tiempo a medida que desarrolla su solución de IoT. En el camino ofrecemos experiencia comprobada y orientación en que pueden ayudarlo a maximizar sus inversiones en IoT y transformar el rendimiento comercial de IoT. Recientemente, a partir de noviembre del año pasado, ya empezamos a cotizar en la bolsa de valores. Es un punto a favor nuestro. Ya estamos ahí en Nueva York. Somos una empresa que el core business de nosotros es la conectividad. Adicional a eso, manejamos muchos otros servicios, específicamente para el nicho de mercado en el que están ustedes. Es el tema de conectividad. Tenemos amplia experiencia en ese tema. No sé si ubica en el cuadrante de Gartner, pero estamos por ahí con los mayores operadores a nivel mundial y tenemos presencia en varios países. Podemos pasar la siguiente diapositiva. Tenemos cobertura en 190 países. Tenemos 8 data centers a nivel global. Tenemos más de 3,600 clientes y 13.2 millones de dispositivos administrados. Entonces, son dispositivos que manejan nuestra SIM a nivel mundial con perfecto funcionamiento y que les permite a ustedes tener una mayor confiabilidad y seguridad de las comunicaciones, ¿no? En temas, estamos en muchos tipos de industrias, desde alarmas de intrusión, GPS, cámaras, soluciones, como bien les decía al principio, de IoT que tengan que ver con líneas de producción. Estamos en cualquier tipo de industria que tenga que ver con el internet de las cosas que facilita la comunicación y que les permite tener una fiabilidad muy importante y que no tener que preocuparse ya por el tema de comunicaciones, ¿no? A través de un solo proveedor. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué la SIM de Core y por qué con comunicadores celulares de SC? Nosotros tenemos ya más de un año trabajando con este tipo de comunicadores. Ya hicimos pruebas exhaustivas antes de lanzar al mercado la comunicación de nosotros con este tipo de dispositivos. Hicimos un laboratorio de pruebas exhaustivo. Estuvimos probando más o menos de 5 a 6 meses que la comunicación de nuestros, de nuestras SIM funcionara a la perfección con cualquier comunicador que maneja Nicolás y demás. Y nos aseguramos que las caídas fueran mínimas, que la comunicación no se perdiera, etcétera, etcétera. Y a raíz del testeo y este laboratorio fue que ya hicimos el lanzamiento con total seguridad de que esto iba a funcionar perfectamente. Entonces, somos una marca que está reconocida a nivel mundial. La SIM en sí tiene calidad también industrial si es necesaria, ¿no? Ahí por el tema de Nicolás les platicaba un poquito más el tema de sus comunicadores, pero nosotros como conectividad celular tenemos un amplio espectro de aplicaciones de IoT. El chip es estable, la conectividad está alojada en la red central de Core. Es como una marca propia con un conjunto de funciones de última generación para administrar y controlar de manera óptima sus conexiones y conectividad. Y superamos los desafíos de conectividad como el roaming permanente, la soberanía de datos y la latencia que no se pueden resolver con una SIM de roaming normal, ¿no? Entonces aseguramos que haya esta conectividad 100% para que pueda funcionar con cualquiera de los comunicadores y aseguramos, digo, fuera de que pase algo extremo que funcione normalmente y con la mejor calidad. Deja ver si ya estamos en la siguiente. Pasamos a la siguiente o no sé. Ahí vas tú, Nicolás, si quieres mencionar el tema de DCC. Sí, claro. El tema de DCC. Uno de DCC es la marca, el por qué, ¿no? De usar comunicadores DCC. Marca número uno en México y en el mundo. Realmente DCC es una marca de calidad en sus componentes, pertenece al grupo holding de Johnson Control, ¿sí? Y todos sus procesos de fabricación están muy supervisados. Son equipos de alta gama a precio bajo. DCC maneja encriptación en su comunicación. Todo esto estamos hablando que sale a la nube. Y cuando algo vas a pasar en la nube, todo esto debe estar encriptado por seguridad. Lo que estamos vendiendo es seguridad realmente, ¿no? Y si esto sumamos las ventajas competitivas en la calidad del componente de la SIM, más la calidad del servicio, ahorita vamos a tocar en ese tema, pues obviamente lo hace la pareja ideal, ¿no? Una solución probada. Sí, tiene unos meses que lo probamos con los nuevos comunicadores, pero tiene meses atrás y no es un año que lo hemos probado con otros comunicadores igual de la línea de DCC que ya están descontinuados. Veníamos haciendo estas pruebas desde hace como esos tres años, pero pues sí, terminamos de madurar las pruebas en sus últimos meses para tenerlo ya más actualizado con las nuevas líneas de comunicadores DCC y la pareja ideal es DCC Core, aquí en Adices. Pregunto, ¿están viendo mi consola o están viendo la presentación? Porque aquí es como que se hizo medio loco la máquina. Yo veo la presentación, sí. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente lámina y hablamos sobre el servicio, ¿no? Quedamos Core sobre otros servicios que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Y realmente, ¿qué es un servicio? Multicarrier. Un servicio Multicarrier es que tomes realmente el mejor servicio de los que tienes disponibles, si quieren verlo así. No es que yo tenga dos SIMs y tenga una, se caiga una entre la otra, porque pues de aquí a que se caiga puede ser que ustedes tengan, pues una señal muy baja y no sea la óptima y las comunicaciones pues no estén pasando. Y ahí, pues sí está habilitada, pero no tienes un servicio y como no se ha caído, pues no entra el otro SIM celular, ¿no? Eso no es un servicio Multicarrier. Multicarrier es que en el mismo SIM tengas a los operadores disponibles y sea transparente la transportación de la información, ya sea que vaya con uno o con otro, pero siempre vas a tomar la mejor calidad de servicio. Entonces, si hablamos en otros servicios, cuando venden el comunicador con su SIM, con su plan, pues van a decir que la segunda SIM está inactiva y cuando la primera SIM, que es la principal, tiene un corte de servicio, ni siquiera de baja calidad, tiene que ser un corte de servicio, hay que esperar tres horas o más y debe de activar la tarjeta de respaldo y igual te ponen allá que no está garantizado esto. Entonces, ¿a qué nos estamos metiendo? En cambio, con SIM score y servicios core, en la misma SIM hay dos operadores, es Telcel y Telefónica Móvil y va a tomar siempre la mejor señal. Si ustedes quieren mejorar con la competencia, con otro tipo de servicios, lo que cuenta en el mercado es que dicen, ok, te voy a cobrar un poquito más, pero te voy a dar un mejor nivel de servicio. En lugar de que ya venga, se active la segunda SIM al corte, te la entrego ya activada, pero eso no quiere decir que entre luego, luego, cuando tengas un corte o bajo servicio. Va a entrar después de tres horas. Entra la SIM de respaldo, pero ¿qué va a pasar en esas tres horas? Perdón, en dos, tres minutos ya te asaltaron una joyería. Van a llegar primero a las autoridades antes de que tu SIM mande la señal, ¿no? De que ya pasó algo. Entonces, aguas con eso. Y un tercer servicio que te cobran todavía mayor es que en lugar de que hacía tres horas, sean 30 minutos, que para el caso es lo mismo, tres horas o 30 minutos ya llegaron las autoridades antes de que la señal salga hacia la central de monitoreo y den aviso. Entonces, eso habla de la calidad del servicio que ustedes pueden dar con otros servicios que pueden encontrar en la competencia con los multi-carrier de core, ¿sí? Correcto. Nada más así como para respaldar un poquito de la información que les está dando Nicolás, es importante mencionar esto de, por ejemplo, el no steering que podrán encontrar con la competencia. Siempre se va a conectar con el operador principal y hasta que tenga muy poca señal o nula señal es cuando cambia de operador. En nuestro caso, somos agnósticos de operador, entonces no tomamos la señal hasta que se acabe la de uno. O sea, vemos cuál de los dos tiene mejor señal y se conecta con ese. Entonces, eso da una mayor seguridad de conexión. No pierdes conexión en ningún momento y en cuanto instalas, tú ves cuál es el que tiene mejor señal y con ese se conecta. En caso de que pierda señal cualquiera de los dos operadores, se va a conectar con el que mejor tenga señal en ese momento. Sí. Ahorita no incluimos a un tercer operador y pero tenemos la opción del upgrade, de crecer a un tercer operador que es AT&T, tomar telcel telefónica móvil y AT&T. Claro, esto va a estar con un costo diferenciado en el caso de que sea necesario. En el país se ha detectado, la mayor parte del país está con telcel, pero hay zonas donde está mejor telefónica móvil, hay zonas donde está mejor AT&T. Entonces, pues hay que aprovechar esto, la ventaja que nos da. Y en nuestra experiencia, este, manejando este tema durante muchos años, digo, yo he trabajado, aparte de en core, estuve trabajando en telefónica ocho años y en nuestra experiencia la cobertura máxima la tiene, digamos, Telcel al 100% donde hay cobertura a nivel nacional, porque hay lugares donde no hay cobertura de nadie, ¿no? Pero el Telcel está como al 100%, está telefónica atrás de Telcel con el 95% de cobertura y ya abajo está AT&T con un 60% de cobertura. Realmente, normalmente no es necesario el que se conecten con AT&T porque ya están cubiertos con estos dos operadores, pero en caso de que lo necesitaran, porque en alguna zona sí hay AT&T y no hay ninguna de las otras dos, se puede hacer el upgrade a incluir el tercer operador. Y los tamaños de la SIM son multiformatos, desde 4FF, que es el grande, hasta el nano, que es el más pequeñito, ¿no? Y todo cuando viene en la tarjeta, uno pues va, lo va, va desarmando a conseguir el tamaño adecuado, ¿no? El adaptador. ¿Qué se requiere? Su comunicador. Aparte de, vamos a ver si el verdadero servicio de lo que es un comunicador y lo que van a encontrar en comunicadores universales y lo que podemos encontrar en nuestros comunicadores nativos y un dual universal que tenemos allá, que tiene también Connect Alarm, ¿no? En los dos casos tenemos aplicativos para el usuario sin costo, o sea, no cobran, o sea, el hecho de entregarle con un comunicador de X marca una aplicación al usuario para que tenga sus notificaciones y eventos, alarmas, armar y desarmar, lo pueden hacer tanto con comunicadores universales de otras marcas, como lo pueden hacer con comunicadores nativos de DSC, incluso el comunicador TL405 universal maneja Connect Alarm y puede también entregarlo de forma gratuita y si le sumamos el SIM Corp, ya tiene el servicio completo. Esa es la verdad que estamos ofreciendo. Otro es que la gestión de la alarma. La gestión de la alarma originalmente se hacía a través de los teclados, luego evolucionó y le pusieron los cables T-Link y a través de hacer downloading local con DLS, ahora se quedó en la versión 5, se podía hacer y luego con DLS 5 vía modem cuando eran telefónicos, punto a punto, y luego evolucionó a la parte IP y mandabas al comunicador celular un mensaje para que el comunicador se comunicara a la IP de tu servidor y era un Bybenium San Quintino. Ahora esto ya hay una gestión completa a través de una app con los comunicadores nativos de DSC, no tiene costo igual que se llama Alarm Install y pueden gestionar sus alarmas a través de este aplicativo de celular, inclusive ver estados de batería, a tener prácticamente toda la gestión de la alarma. O sea, es muy poca la configuración que tienen que hacer ahora por el teclado, aprenden a Alarm Install y ya pueden empezar a ponerse en su central de monitoreo con una administración centralizada. Ventajas, no tiene costo. En cambio, con otros comunicadores siguen usando DLS 5 que es de generación más atrás y además tienen que gastarle 60 dólares aproximadamente por panel para colocar un modem para que reciba la señal del DLS 5. Y en su central, en donde ustedes están operando, tienen que pagar una cuota anual de 150 dólares aproximadamente y tener su módulo USB dependiendo, es un módulo USB como si fuera un modem, dependiendo de si es DSC, si es otra marca o aquella marca, ¿no? Entonces depende de la marca, es el modem que ustedes necesitan. Entonces son gastos adicionales que en cambio un DSC es cero costo, cuota de las ventajas. No sé si quieran agregar algo más acá, Sofía. No, yo estoy contigo en tema de comunicadores. Entonces, yo ya sé que la SIM funciona perfecto después de todas las pruebas, entonces estamos en línea. Sí, sí. No, es la pareja ideal. Pareja ideal por calidad de equipo, servicios. O sea, no hay que buscarle realmente. ¿Qué oferta comercial tenemos con las SIMs de Core y los servicios? Uno, la SIM por sí sola, a quien le interesa comprarla, yo quiero... Hay la opción de autogestionarse. Estamos hablando de los grandes monitoristas. En Adices, no crean que es un gran negocio hacer el tiempo aire. Eso no es nuestra función. Esa es la función de Core. Pero si estamos hablando que si tienes 20.000 cuentas y quieren autogestionarse, nosotros los ponemos en contacto con Core con muchísimo gusto. Pero si eres una central chica mediana, lo gestionamos nosotros. Lo gestionamos nosotros y Core nada más se va a quedar con esos clientes muy, muy grandes para tener su gestión independiente. Nosotros les suministramos la SIM y ellos empiezan a gestionar a través de un portal. Si no, nosotros gestionamos todo este servicio de Core para todos los demás clientes. Tenemos un plan residencial que es una SIM que incluye 20 megabytes de servicio. Estamos hablando un mes de eventos de alarma de DSC. Son aproximadamente 2 megabytes en una casa residencial. Estamos hablando en un área comercial donde se abre 4 o 5 veces más. Por eso lo llevamos a 100 megas. Estamos hablando de 10 megas. Estamos sobre el 10%. ¿Esto por qué? Porque los paquetes de Core así se adaptan. Aprovechamos al máximo estos paquetes de telefonía y tener pues un buen rate allá de sobra para que podamos tener por si hay eventos de más o no en la parte residencial o comercial sin que tengamos costos adicionales. En el caso donde tengamos esos disparos fuera de lo normales y se requieran de megas adicionales realmente está a punto 27 centavos. Estamos hablando que estos precios son precios de lista menos descuentos a los clientes. Si hay clientes que tienen 48% de descuento, hay clientes que tienen el 49, el 50, dependiendo del volumen de compra que nos estén haciendo y de la importancia del número de cuentas que tengan nuestros clientes en el mercado. Podemos ir haciendo un plan de negocio con ellos. Pues como siempre les digo a todos, en kit es más barato. Siempre se busca decir, ok, dame la solución así, pues ya la tenemos armada, te cotizo esto, es mucho más rápido y siempre vamos a sacrificar un poquito más de margen allá para tenerlos. Entonces, si yo agarro un kit SIM residencial, que es el que ya incluye la SIM y el servicio residencial por un año, me costaría 41.24 menos el descuento del cliente. Si lo agarro comercial, me costaría 129 menos el descuento del cliente. Si ustedes ven, si suman las dos partes de abajo, individual, pues va a dar más que si comprara el kit. Pero también incluimos con estos kits, si le agrego el comunicador universal 3G 4000W, que sirve para series Power, para la verde, o otras marcas, siempre y cuando maneja en Tip & Rig, en Conta KID, y podemos tomar los eventos de Conta KID a través del Tip & Ring de la alarma celular, meterlo al comunicador 3G 4000W. Este va a transmitir vía IP a través de la data celular de Core hasta llegar a su central System 3, System 5, System 2, System 1, siempre y cuando estén habilitadas las tablas IP de la System 1. Este kit es el 3G 4000W, o sea, el kit está formado, luego el modelo del comunicador, el SIM y el plan residencial, obviamente en kit es más barato. Entonces, saldría alrededor de 115 dólares aproximadamente un kit de estos con servicios de un año, y si lo llevamos a plan residencial, pues sube aproximadamente unos 40 dólares en precio de salida, ¿no? Ya a precio lista, 306. Hay otro kit que es el comunicador celular nativo de SC, que incluye Connect & Learn, Anaristal, que es el 3G 2080LAT, que va a incluir tanto la SIM como la parte residencial y la parte comercial, depende de la opción A o B, ¿sí? Están en 3G 12 y en 394 respectivamente. Si requerimos comunicación celular para un panel de la serie PRO, que es para la serie, pues ya más grande de DSC, de la línea DSC, que son paneles de 148 zonas, llegan ya, ya vienen con módulos IPs implementados en el panel, ya vienen prefabricados así, individuos, y viene preparado para aceptar un módulo celular, que es el que ven en pantalla. Este se incrusta, se le mete la SIM de core con el plan de servicio, pero como son paneles para proyectos y es para área comercial, solamente tenemos la opción B, comercial. No tiene caso ni meter la residencial comercial. Estábamos hablando de una plaza comercial, estábamos hablando de bodegas, donde están abriendo a cada rato cortinas. Entonces, tenemos muchos eventos constantes, por eso los llevamos a 100 megas y solo va a haber un kit con el 3G 9080E y SIM y plan comercial de 100 megas con un valor de 329 menos el descuento al cliente. Tenemos otro comunicador universal que es dual. Tiene tanto la parte IP como la parte de data celular, ¿no? Generalmente esto se usa cuando no quieres usar mucha data celular y quieres salir todo el tiempo con la parte IP y tener de backup la celular, o lo hacen al revés, que si llegan con un bloqueador y yo tengo mi servicio de datos en la empresa y lo uso como backup, ¿no? También se puede hacer. Entonces, se usa el TL405LE LAT o LAU. Son dos versiones. La LAU es la que se está manejando actualmente en México próximamente a llegar la LAU. Ya descontinúan la LAU, ya salió la LAU. Pues la LAU cuando llegue, pues va a ser el mismo, este, con un nuevo precio, de hecho. El mismo servicio, de una vez ya se armaron los kits. Entonces, en cada uno de ellos hay la opción A y B en residencial y en comercial. Los precios van de 3.52 y 3.62 en cada una de sus versiones y 4.34 y 4.44 en cada una de sus versiones. Y tenemos también el SIM de, por último, el SIM, el comunicador dual nativo de DSC, que incluye Connect Alarm y Alarm Instal también. Estamos hablando que tenemos en planes residenciales y comerciales de 3.64 y 4.56 menos descuentos al usuario, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con toda la gama de servicios con Core, las combinaciones posibles de los servicios, las combinaciones posibles con los dispositivos de comunicación para los diferentes paneles que tenemos en DSC, incluso los universales, para que puedan absorber esos centrales de la System, de la serie, este, Sugar, de la System de DSC, absorber otros paneles y tener una sola central monitoreando, pues ahora sí, diferentes paneles con SIMS de Core. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, que seguramente van a tener muchas, muchas preguntas, porque sí dejamos un buen espacio para preguntas. Hay una pregunta aquí de Ignacio Navarro y pregunta, ¿cuál es el nombre de la aplicación? ¿De qué aplicación? Estamos hablando, si es la aplicación para el usuario es Connect Alarm, lo traen los comunicadores nativos, y si es la aplicación para la gestión de la alarma, el que sustituye y ya deja atrás del DS5 es Alarmista. Incluso el comunicador universal dual de DSC maneja Connect Alarm. Aquí están preguntando, ¿la app de gestión de la alarma lo pueden escribir por aquí? ¿La qué? Bueno, así dice Ignacio Navarro, ¿la app de la gestión de la alarma lo pueden escribir por aquí? ¿A que si lo escribimos? Claro, Alarm Insta. A ver, Así como está. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿alguien? De nada, Ignacio. No, el precio que aparece en cada SIM es mensual o único. Todos los precios que ustedes ven aquí, en toda la lista, son, si les vamos a hacer llegar también, son precios MSRP, los sugeridos al público. De ahí los descuentos que ustedes pueden tener. Otro, el precio de la SIM, pues la compra ya es suya. Ahora, el precio del servicio, cuando hablamos de un servicio residencial 20, un servicio comercial 100, estamos hablando de son precios anualizados. O sea, tú compras un plan anual, y cuando termine el año, pues hay que renovarlo, ¿no? Entonces, para que ustedes hagan sus cálculos con sus clientes, ¿cuánto es lo que le deben estar costando? Nosotros vamos a estar vigilante del uso de estos planes, para que se estén usando con los comunicadores. Esos comunicadores, nada más va a tener servicio de datas, de data. No va a tener servicio de, de este, de voz, ni de SMS, que pueden recibir mensajes SMS, sí, no van a poder mandar mensajes SMS, que no los necesitan los comunicadores. Eso, ¿por qué lo digo? Porque si van a usar DLS 5, en la cual le mandan un mensaje, en la cual el comunicador se tiene que comunicar vía data, o hacia una IP, lo van a poder hacer, no hay problema. Lo que no van a poder hacer, es que el comunicador mande un mensaje SMS, ¿no? Por si lo conectan a un comunicador universal, o a otro tipo de comunicador, y están monitoreando, recibiendo mensajes SMS, no son para eso. Eso ya es cosa del pasado. Ignacio Navarro pregunta, ¿qué pasa si me acaban los datos? Sí, mira, de entrada, va a ser muy difícil que se acaban los datos. Estamos calculando sobre el 10% de uso del plan, tanto el, el residencial como el comercial. O sea, si se acaban los datos, es que se está teniendo un mal uso del, del equipo. O sea, o metí una parte comercial, y lo metí con un SIM residencial, y ahí vamos a ver los disparos. Nosotros vamos a estar pendiente de la plataforma, a ver quién se nos está disparando, y pues, y hablar con el cliente, ¿no? Entonces, si el cliente dice, no, tú tienes razón, dígate que no sé para estar bajo películas, viendo esto, pues no es para eso. O sea, de entrada no es para eso. Inclusive, hasta cuando ustedes agarran servicios ilimitados, y lo pongo entre comillas, pues hay una letra de chiquita que dice, bajo un uso responsable, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si lo usan mucho, se los quitan, los bloquean, ya no hay servicio. O simplemente les bajan la velocidad del servicio. Esas son las mañas que hacen muchas telefónicas. Aquí hablamos claro, y hablamos con la verdad. Realmente no hay servicios ilimitados. Lo que hay, nosotros es, estamos calculando un 10% para que se vea como un ilimitado, y no tengan problemas de ese tipo. O sea, tenemos un colchón de 90%. Entonces, llegar a eso es que algo malo se está haciendo con la SIM, con la data celular. Hay más preguntas. Jorge Hernández dice, ¿la SIM es solo para datos o también voz? Solo para datos. No es para voz. Es para que lo usen dispositivos con datos en el, en los comunicadores de DCC. O sea, planeamos y se diseñó con Core así. No quiere decir que no Core tenga otro tipo de servicios. si tiene otro tipo de servicios. Si tiene otro tipo de servicios, es mucho gusto. Los pueden poner en contacto con ellos y les podrían brindar ese otro tipo de servicios. Digo, si solo mencionarlo de una vez, si tenemos nosotros otro servicio de voz, solamente que si es un poco caro, a diferencia de, por ejemplo, un servicio más localizado aquí en México. pero porque justamente como lo dicen las SIMs están hechas más que nada para servicios en tuerdo o de datos. Entonces, si no tenemos, pero si habrá que considerar un costo un poco elevado para que lo utilicen con voz. ¿Por qué? ¿Por qué la SIM en sí? ¿Cuál es? De ahí parte toda la problemática, las que han manejado comunicadores de diferentes marcas. es que dicen, ah, sí, le pongo mi SIM celular de Telcel versión X y está funcionando y siguen trabajando en la puerta. Van a comprar más a Lox o a donde sea y les dan la misma versión y resulta que ese no funciona. No está funcionando. ¿Por qué? Porque ya es de otro proveedor de Telcel, aunque le pongan la versión o viene con otras calidades. O sea, no hay una estabilidad en la fabricación con los proveedores de telefonía con su SIM. Aquí logramos con Core esa estabilidad y calidad que necesitamos en el SIM. O sea, y hablando propiamente del SIM. Y si esto le sumamos el mismo servicio de Telcel o de Telefónica móvil, en un servicio real multi carrier, pues estamos hablando, pues que ya tenemos pues la boda perfecta de ese coro. Romualdo pregunta, ¿este equipo puede hablar sobre uso de bloqueador de señales celulares? Mira, incluso si no me equivoco, pero no estoy seguro, porque no me gusta decir las cosas, pero no estoy seguro realmente, es que los comunicadores de SC detectan esa parte y lo reportan como un evento. Incluso hasta los dispositivos de la serie Power, los de 915 de Neo, esta serie Power Neo detectan los sniffing o las introvisiones y lo reportan como un evento. Oscar Reyes pregunta, ¿es posible que el usuario final sea el único en recibir y tener manejo del sistema de alarma sin central de monitoreo? ¿Solo con la aplicación? A ver, permíteme, no entendí bien la pregunta, dice, ¿es posible que el usuario final sea el único en recibir y tener manejo del sistema? Sí, si es posible, no es lo recomendado. Uno, si yo tengo, supongamos que yo tengo una casa aquí en Cuernavaca, yo vivo en la Ciudad de México, trabajo aquí, la casa está allá para el fin de semana, y resulta que el martes me están robando, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Desde aquí qué hago? Le aviso a un vecino, el vecino se va a ir, ¿para qué va a enfrentar a los ladrones? Supongamos que yo esté cerca cenando una hamburguesa a tres esquinas, y me avisa que alguien está en la casa, entró, yo voy a ir y hacer de Superman para atender el evento. Tampoco. Para eso hay empresas especializadas que ya tienen los contatos con las autoridades, saben tratar los eventos, para eso están las empresas de monitoreo, tienen gente especializada que saben cómo tratar el evento y no poner en riesgo vidas humanas. O sea, por eso digo, si se puede, no es lo recomendado. Pregunta Cierdia. Muy buenos días a todos. Ah, bueno, se entró un poquito tarde. Samuel Murillo dice, ¿el texto por WhatsApp o cuál app? Sí, el texto estamos hablando de mensajes, no, tampoco, no es un SIM, si usa data celular, y si lo pones a un teléfono, pues te debería funcionar, ¿no? hasta con WhatsApp, pero no están hechos para eso. Acuérdense que vamos precisamente, no son servicios ilimitados, este, son servicios para estar conectando a un comunicador, no son, no es una SIM para que uses un teléfono y uses WhatsApp, no es por ahí el asunto, ¿sí? Estamos buscando, con esta boda que estamos haciendo, de, de SC, con Cod, es solucionar un problema importante al mercado de comunicación, con el tema de la SIM y los servicios, ¿sí? Y con esto le estamos dando una solución perfecta, ¿sí? No es por ahí, lo que no van a hacer la SIM es mandar mensajes SMS, los mensajes, antes de que se hiciera WhatsApp, y las mensajerías, a todo el mundo mandaba mensaje, SMS es el de texto normal, ¿sí? Eso no lo tiene. Oscar Reyes pregunta, ¿los costos son anuales? Los costos son anuales, el costo del servicio, pero ¿qué va a pasar acá? A ver, vamos a tocar un tema aquí, ¿qué va a pasar? Oye, yo ya tengo un comunicador, de otra marca, o el de DSC, y quiero meter el servicio, ah, perfecto, pero ya tengo mi SIM de core, por ejemplo, ah, pues compras el residencial o el comercial, y ya, ya estás, ah, pero no tengo SIM, ah, bueno, compra un paquete residencial o comercial con SIM, y ya estás, aquí está la opción, oye, no tengo ni el comunicador, ah, el que voy a usar un EO, voy a usar un EO celular, acá está cualquier residencial o comercial, no, pues es una casa residencial, ahí está el costo, obviamente, lo que es dispositivo físico, lo compras y es tuyo, como es el comunicador celular, y como es la SIM, el servicio es anual, aquí incluye un servicio anualizado, obviamente por un año, y cuando vaya a vencer el año, pues hay que pagar el servicio anual, de residencial de 37.94, menos descuento del cliente. Y vos pregunta, ¿el SIM podría instalarte el GPS para rastreo de vehículos? Sí, repito, sí se puede, pero recuerden que estos tamaños de 20 megas, 100 megas, no, están pensados para transmisión de eventos de alarma de DSC, de por sí, DSC tiene eventos de alarma bastante pesados, ¿por qué? Porque hay mucha supervisión de dispositivos como medio de las centrales, para una mayor seguridad entre clientes, y la calidad de servicio que se brinda hacia los usuarios, entonces, ¿les funciona con DSC dentro del rango? Sí, les va a funcionar con otras marcas, lo más probable, casi en un 100%, sí, ya lo chequé con otras marcas que no voy a mencionar, pero sí son muy reconocidas también, no hay que hablar claro, y sí funciona, consumen un poco menos de datos, sí, jala, pero no están pensados para GPS, sí, para GPS hay otros servicios, ¿por qué? porque no solamente son GPS que están mandando metadata de las ubicaciones cada lapso de tiempo, para estar llevando seguimiento, y a veces están mandando video, aguas con eso, son los MBRs, no es para eso, no está diseñado este plan para él. Es muy simple, todavía están enfocados para servicios de comunicación de alarmas, con aplicación o centrales de monitoreo. Es correcto, así es Jesús, muchas gracias. Raúl Débila dice, ¿el costo del mismo de 1 a 500 o podría haber un descuento? Mira, realmente en el servicio de la, en lo que viene siendo, si hablamos de un volumen importante y me quieres comprar 500 comunicadores con 500 SIMs, te puedo mejorar el precio tanto de los comunicadores como el SIM, pero no te puedo mejorar en mucho la parte del servicio, realmente en la parte del servicio lo estamos haciendo por un servicio, al mercado. Dice acá, Jesús Ochoa dice, ¿solo están ofreciendo el SIM con servicio calculado para un año? ¿Es correcto? Es correcto, estamos hablando de servicios anualizados, para no estar mes con mes, hablando con canoas, es anualizado, revisamos quienes vencen este mes, mandamos mensajes, avisos, pero, pues, también hay que estar pendientes los clientes de esos cuando están venciendo, ¿no? Y por caso, las renovaciones, para que puedan ser activadas dentro del portal de gestión que nos ofrece CORE, y estar habilitando todos sus, sus servicios al 100%. Y primamente, son todas las preguntas. ¿Qué es lo que nos ofrece CORE? ¿Qué es lo que nos ofrece CORE? este fue un pre-lanzamiento, se puede decir, la presentación, aquí en AISES, tanto de ese CORE, este magnífico matrimonio que estamos teniendo, van a poder encontrar, ya estos kits en sistemas, a partir de la última semana del mes de agosto, primera de septiembre, los CIMS nos llegan a finales de mes, y se van a repartir a sucursales, para que ya lo puedan tener, y empiecen a contemplar, esto fue para que empiecen a contemplar lo de sus solicitudes, ¿sí? Y vamos a empezar a mandarlas más información al respecto, y pues acá estamos para servirles en análisis, no sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional, si no, por mi parte, pues sería todo. Un momento, no hay más preguntas, no sé si quieres dejar, ah, sí, Ignacio Navarra pregunta, ¿la CIMS también trabaja con los comunicadores de UOLF? Sí, de CULSYS, CULSYS con el IQ, con el IQ4, el IQ4 todavía no ha llegado a México, sí, está por llegar, realmente faltan mucho tiempo, semanas, este, el IQ2, el panel anterior, y sí está funcional, ¿no? Con el IQ4, pues yo no te podría asegurar, hasta no tener el panel y probarlo en la mano. ¿Debería de funcionar? Sí, porque usan la misma tecnología, los comunicadores de DCC, es la misma fábrica, es que le llamaron Colsis, la cual Colsis fue absorbida por DCC realmente, hace un año, año y medio, y debería de funcionar, pero hoy no lo puedo afirmar. Hay otra pregunta, ¿se puede administrar los servicios anuales para poder hacer negocio con los clientes? Si ustedes compran su plan y lo venden al precio que ustedes decidan como el cliente, ustedes están comprando un producto que es un servicio, y ustedes lo van a revender al cliente al precio que ustedes decidan con su cliente. Eso está en manos de ustedes. Si ustedes compran un peso y quieren vender a dos, pues está en manos de ustedes. Nosotros damos precios sugeridos y sobre el precio sugerido, pues pasamos también costeos y damos un precio justo hacia el mercado para que tengan buenos márgenes. Eduardo pregunta, ¿cómo hacer la integración con DCC y con qué paneles? Sí, mira, si agarras tú cualquier panel de la serie Power, que es la verde, o la que ya tiene ya más de 30 años, puedes usar comunicadores universales, tanto celular, y puedes comprar el comunicador en un kit, si es una casa, usar este kit, con que trae el comunicador, trae la SIM y trae el servicio anual. Si es un negocio, pues usen el servicio comercial. Sí va a costar un poquitito más, pero ya viene con el servicio comercial anualizado. Ahora, si lo que quieren es un comunicador dual para la serie Power, pueden usar TL405 en cualquiera de las dos versiones. Ahorita tenemos la LAT, próximamente la NAU, y en cualquiera de sus, en la opción A o B, si es residencial o comercial, que incluye el comunicador. Ahora, si es un panel de la serie Power Neo, pueden usar el comunicador celular, el 3G2080E, hay dos kits, residencial y comercial. Si es el dual, pueden usar TL280 3G, tanto en residencial y comercial. Tenemos, ahora, si es un panel de la serie Pro, pueden usar, utilizar el módulo de 3G, el 9080, para la panel Pro, que es de proyectos, y solo hay un kit, que es comercial, porque esto es comercial, ¿no? Es decir, panel es un panel comercial, no residencial. Y con eso ya tienes, ya cubriste todo, con DSC. Ahora, si quieres absorber, otras marcas de paneles, que tengan T-Pan Ring, la conexión telefónica, y manejen con TAC-ID, lo haces con los comunicadores universales, tanto celular, como el lenguaje. Y todo llega a tu central de DSC, Shurgar, y de ahí, a tu software de gestión de monitoreo, donde van las reglas del negocio, de la, de la central de monitoreo, o cuarto de control. Como el Murillo dice, ¿el servicio de las autoridades se aplica en todo el país, cuando ocurre un evento? Eso ya ocurre a cargo de la, de cada una de las centrales de monitoreo. Si las centrales de monitoreo tienen un servicio, ah, en todo el país, pues tendrán sucursales en todo el país, y contacto con cada una de las autoridades, para atender cada evento. La mayoría de las centrales, estamos hablando de centrales, inclusive hasta algunas grandes, son muy regionales, manejan dos, tres estados vecinos, y más su estado, donde nació la central, y así se van expandiendo. Pero que, que tenga servicios, y que tengan convenios con las autoridades, en todos los estados, no dudo mucho. Ignacio Navarro dice, ¿el Q1, Qolsys, hay comunicadores duales? Qolsys, mira, Qolsys viene, generalmente con su puerto IP, y seriamente el Qolsys 2, ¿no? Y el Qolsys 4 también, y van a salir paneles, como si fuera el IOTEGA, las cajitas que antes, que eran los famosos IOTEGA, las cajitas negras, van a salir versiones nuevas, también de autocontenidos, infantil, en donde van a tener esas opciones, también. Este, pero, pero eso es lo nuevo, ahorita nada más hay en México, el Qolsys 4, este, y todavía no ha llegado, por eso no se ha, no se ha aprobado, pero sí está pensado, para que sea dual. Y por el momento, son todas las preguntas. No sé si quieras dar unos minutos, unos minutos más, para ver si tienen más dudas. Dice acá, dice, la aplicación Connect Alarm, para usar esta SIM, en el comunicador, correspondiente, a partir de qué serie de DSC, es compatible. mira, tú agarras tu comunicador, tú quieres usar la aplicación, de Connect Alarm, con cualquiera de los comunicadores, que tenemos en la serie, Power Neo, es compatible. No tienes problema. Tú agarras la SIM, la usas, y adelante. El problema que hay, es la, la compatibilidad, de los diferentes proveedores, de SIM, de los diferentes proveedores de servicios, de telefonía tradicional en México, es la que nos da el problema. No tanto en sí el comunicador. El GS3125, ese es un comunicador, ya bastante, viejito, este, con este comunicador, se hicieron pruebas, hace como dos años y medio, y no hubo problemas, ¿no? Habría que hacer pruebas, pruebas actuales, de actualización del comunicador, y verificarlo. Sí, Arnoldo, si tienes un comunicador de estos, si quieres que te apoyemos, con estas pruebas, acércate a Adises, aquí en la Ciudad de México, y con mucho gusto, hacemos las pruebas, que tú requieras, para ser comunicados, si tienes una base instalada, de ellos, bastante importante, para que tú, pues ya lo contemples, con toda seguridad, dentro de tu, de tus servicios. Acuérdense, en Adises, no los dejamos solos, estamos en conjunto, con cada uno de nuestros clientes, de la mano, para buscar, que sean funcionales. Y, pero no hay, pregunta. Perfecto, pues mi parte es todo, muchas gracias, por su tiempo, yo creo que es muy importante, esta información, que están teniendo, porque da una solución, al mercado, que se venía exigiendo, desde hace más de dos años, no hacemos oídos sordos, a lo que nos dicen los clientes, trabajamos, lleva un tiempo, como ven, estos son pruebas, que hay que hacer también, no solamente es, dame lo pongo, sino que sea funcional, hacia el mercado. Estamos para servirles, en Adises, y por parte de Cor, nos acompaña, este, Rodrigo. Sí. Sí, por mi parte es todo, Rodrigo, no sé si quieras agregar, algo más. No, igual, bueno, ya lo mencionó todo Ana, bueno, igual no sé si tengan alguna duda, en cuanto a la conectividad, que bueno, creo que las básicas, ya se cubrieron, cualquier cosa, pues bueno, le pueden preguntar a Nicolás, como lo mencionó, para clientes, que quieren autogestionar, si sean grandes, pues bueno, estamos a sus órdenes, se les puede pasar nuestros datos, y si no, pues ya sería a través, de la gestión con Adises, ¿no? A fin y al cabo, nosotros igual seguimos trabajando con ellos, en cuanto a cuestión, de que igual si vamos modificando planes, o agregamos operadores, o etcétera, o servicios, pues nosotros se lo vamos dejando saber, a Nicolás y Adises, y él se los compartirá con ustedes. Claro que sí, y cada vez que salga una noticia al respecto, les vamos a decir la información, así que, bienvenidos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos.